Jesús un día multiplicó los panes para una multitud. La Pascua estaba cercana. Jesús subió con sus discípulos a una barca y se dirigió con ellos al otro lado del lago. Le siguió allá por tierra una muchedumbre. Compadecido de los pobre gentes, Jesús curaba a los enfermos y les enseñaba. Al llegar la noche, les dijeron los apóstoles a Jesús, despide al pueblo para que vaya a las aldeas cercanas a comer. Pero Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Respondieron los apóstoles, aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados, pero esto, ¿qué es para tantos? Y les dijo Jesús, hagan sentar a la gente. Y la gente se sentó en la hierba. Entonces tomó Jesús los panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se lo dio a sus discípulos. Los discípulos, a su vez, lo daban al pueblo. Del mismo modo, repartió los dos pescados y comieron todos. Y quedaron saciados. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes, que no se echen a perder. Había allí alrededor de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando la gente vio el milagro, dijo, este es el verdadero Mesías que ha de venir al mundo. Y dijo, ¿por qué no lo hacemos rey? Pero Jesús tomó una barca y huyó.